¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Por lo menos lo voy a intentar Si no me quieres pues ni modo ni hablar Tristeza urbana Quisiera poder explicar Lo que siento por ti de verdad Tal vez soy muy tonto al hablar Tal vez no se ni por donde empezar Pero esa noche que te pude besar Te juro nena no la puedo olvidar Solo en ti pienso que quisiera buscar Tengo temor de poderme equivocar Porque no sé si lo hiciste por amor O tan solo que por diversión Por sentir un poco de pasión O simplemente te llame la atención Pero mañana te voy a buscar Porque con las ganas no me voy a quedar Por lo menos lo voy a intentar Si no me quieres pues ni modo ni hablar Porque si yo te juro que te voy a buscar No pierdo nada, tal vez puedo ganar Puede que me mandes a volar O simplemente me vuelvas a besar O simplemente me vuelvas a besar Me vuelvas a besar Me vuelvas a besar Pero no sé si lo hiciste por amor O tan solo que por diversión Por sentir un poco de pasión O simplemente te llame la atención Pero mañana te voy a buscar Porque con las ganas no me voy a quedar Por lo menos lo voy a intentar Si no me quieres pues ni modo ni hablar Es que yo te juro que te voy a buscar No pierdo nada, tal vez puedo ganar Puede que me mandes a volar O simplemente me vuelvas a besar Que vuelvas a besar Que vuelvas a besar Pero mañana te voy a buscar ¡No! Guau Es mi amigo Pero tú, ¿qué harías? Mañana te vengo a buscar Gracias por ver el video ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Gracias. Gracias.